Cada día me siento feliz de verte conocido. No sabes cómo mi corazón se llena de mucha felicidad. El saber que encontré a la persona perfecta nunca me bastará la vida para agradecerle a mi Dios por verte puesto en mi camino. Mira, tú eres una de las personas más hermosas que he conocido y estoy dispuesta a entregarte todo mi corazón, todo mi ser, darte todo mi amor y sentirme maravillosamente feliz. Entonces tú me has enseñado que el amor con cariño puede avanzar y crecer cada día más. Yo te amo con toda la fuerza de mi alma y me siento muy feliz de tenerte cada día porque tú eres muy especial en mi vida. Siempre quise amar a alguien como te amo a ti y ahora me siento engrandecida y maravillosa porque te logré tener a ti. Logré encontrar a la persona que me hace feliz. La persona por la que lucho cada día y me hace brillar. Todos me dicen que desde que tú llegaste a mi vida yo soy otra persona que río sin cesar, que se nota la felicidad en mi mirada y que cuando te veo mi corazón y mis ojitos brillan de emoción. Pero todo eso, mi amor, es de puro amor.